En 1992, la reina Isabel II atravesó la dolorosa separación de tres de sus cuatro hijos. El ahora rey Carlos III terminó su tormentoso matrimonio con Diana. La princesa Ana se divorció de Mark Phillips, y el príncipe Andrés hizo lo propio con Sarah Ferguson. Este desmoronamiento familiar se vio agravado por un incendio que devastó el ala norte del castillo de Windsor, dejando a la soberana abrumada. Aunque la enfermedad ha afectado a dos de sus pilares, no son los problemas de salud del rey Carlos III ni la operación abdominal de la princesa de Gales lo que han sacudido a la institución. Han sido el secretismo y las medias verdades en torno a Kate Middleton. Ante esta crisis sin precedentes, Sofía de Edimburgo, esposa del príncipe Eduardo, ha emergido como un recurso vital para el palacio de Buckingham. En una familia real en disminución, los duques de Edimburgo ya tenían un papel relevante, pero ahora su agenda oficial se ha intensificado aún más. Sofía de Edimburgo se posiciona como un valor destacado, complementando a la reina Camila, que ha regresado al trabajo tras un breve descanso. Discreta y laboriosa, la duquesa es una de las royales más apreciadas por los británicos y dentro de la propia familia real, aunque esto no siempre fue así.